Queridos familiares y amigos, bienvenidos al matrimonio de Javier y Cristina. Javier y Cristina, por favor, pónganse de frente el uno al otro y unan sus manos, para que así sientan el regalo que son el uno para el otro. Estas son las manos de tu mejor amigo, para que así sientan el regalo, son las manos de tu mejor amigo llenas de amor para ti y que hoy, día de tu boda, promete amarte hoy, mañana y siempre. Estas son las manos que te amarán con pasión y te valorarán a través de los años y que con tan solo acariciarte sabrán consolarte como nadie. Estas son las manos que abrazarán cuando el miedo te aflija. Estas son las manos que un día amarán y cuidarán a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Estas son las manos que mantendrán a la familia unida. Estas son las manos que te darán la fuerza cuando la necesites. Y por último, estas serán las manos que, aunque barrugadas y viejas, buscarán las tuyas y te darán la misma ternura de siempre con solo acariciarte. Música Música